Las aplicaciones estaban liberadas y por lo tanto no debería haber alguna afectación en cuanto a la distribución de productos, materias primas, productos terminados, etc. En ese sentido, sí tuvimos incluso reportes desde hoy temprano de que las gentes que estaban circulando que no había ningún problema. En ese sentido, a raíz de eso no recibimos alguna información de afectación que pudiera haber causado, por ejemplo, el retraso de pedidos, de entregas o de algunos compromisos que tuvieran las empresas que cumplir y que no hubieran podido porque no hubieran podido transitar. En ese sentido, no hay afectación por otra opción o de circulación de información falsa como la que empezó a circular en relación a la detención del líder de una banda delictiva. Me parece que hay que mejorar los protocolos de comunicación, sin duda. No creo que necesariamente tenga que hacerse todo a través de redes sociales, necesariamente, aunque es lo más efectivo. Pero sí, un comunicado oficial distribuido a medios e incluso publicado en redes es más certero que cuentas de tuit.